Muy buenos días, mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus Libros. Les vamos a presentar a un autor y escritor de un gran libro. Él nace en Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, pero reside en Santiago de Chile. Es autodidacta y un empresario exitoso. Es autor de un gran libro, Los Siete Viajes al Éxito. Cada viaje será tu mejor éxito. Y su nombre es Efraín Antonio Alvarado. Bienvenido, Efraín. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Reina. Muchísimas gracias, saludos a toda la raza, a toda la raza de toda la república y a todo el mundo en general. Por acá su servidor y con los siete viajes al éxito. ¿Cómo fueron esos siete viajes al éxito? Porque son muchos viajes, son muchos viajes que obtienen cada persona, muchísimos. Entre todos esos muchísimos, pues, sacamos siete viajes porque fueron los siete que me sacaron, que me impulsaron, que me impulsaron a perseverar y a buscar, a no rendirme nunca. Es la historia de Don Perti. Yo soy Efraín Alvarado y el señor de la historia es Don Perti. Fíjense por qué se llama Don Perti. Es Don Persistencia. El mensaje es Nunca, pero nunca, se rindan. Jamás. Todo es posible. Fíjense, la primera palabra, autodidacta. ¿Por qué autodidacta? ¿Por qué? No tuve una infancia normal, no pude ir a la escuela como cualquier niño, no pude ir a la universidad como cualquier otra, no lo pude hacerlo. Y esto no fue un pedimento para mí. Esto fue buscar la información por otra parte, porque la información siempre está. Solamente que hay que convertir la información en sabiduría, en conocimiento. O sea, si me dejo etiquetar, porque hay personas que se dejaron etiquetar porque nunca pudieron estudiar, pero también hay otras personas que también se etiquetaron porque estudiaban. O sea, hay dos maneras de ver la situación. Entonces, los siete viajes al éxito le enseñan a usted, a cualquier persona que tenga sueños, que todo es posible. Todo es posible. Siempre y cuando usted nunca se rinda. Fíjate algo bien importante aquí, y algo que me queda, que es la actitud. Manejábamos algo así que es la actitud, y dices tú, es cierto, eso es lo que te empuja, eso es lo que te anima, y eso es lo que te ayuda a salir adelante. Entonces, el éxito se logra con una buena actitud, que es mucho de lo que se maneja en este gran libro, Los Siete Viajes al Éxito. Cada viaje será tu mejor éxito. Excelente, así es. ¿Por qué cada viaje será tu mejor éxito? Porque yo estoy tan seguro que cualquier persona que esté leyendo en estos momentos, que lo tenga aquí en las manos, Los Siete Viajes al Éxito, vaya de cuál es su personalidad allí en ese momento. Dámese si tiene que emprender, si está emprendiendo, si emprendió, si no ha emprendido. ¿Cuántas cosas debo aprender? Y ya está allí, está plasmada. Entonces, mi meta era esa, o sigue siendo esa. Seguir escribiendo, y seguir escribiendo, no lo que yo haya leído, no, seguir escribiendo lo que haya vivido. Si nosotros escribimos lo que vivimos, la generación, los que vienen, van a darte cuenta que no puedes caerse, si sigues, y haces tanto, no te vas a equivocar. Entonces, ¿para qué agarrar el camino más corto? ¿Y para qué hacer un puente? Cuando debes cruzar, por donde tienes que cruzar, porque ahí está la señal. Y cada persona está dejando la señal. Cada persona es un libro, solamente hay que leerlo. Hay algo que tú comentabas ahorita, y de lo cual estoy totalmente de acuerdo. La escuela nos da muchas bases y muchas ideas, pero es una pauta seguir. Entonces, no nos podemos quedar con la etiqueta de lo que está. La escuela nos ayuda para que tú con eso, y lo que veamos por fuera, empecemos, ¿por qué no llamarle así? A lo mejor no estudié cierta cosa, pero si me convierto en un autodidacta, con lo que aprendí en la escuela, manejo, y esto es algo súper, súper impresionante lo que saldría. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esas bases y esas raíces, pero lo que salga con el intelecto, con la actitud mezclado con las bases de la escuela, va a ser algo sorprendente. Y vamos a crear, pues, a lo mejor, empresas, a lo mejor, desarrollos. Vamos a investigar, nace otra, nacen otras actividades con esas grandes bases que ya tenemos. Es correcto. Si traemos algo de base, si traemos, y agarramos lo otro, lo nuevo, pero ahí es donde viene la acción. Si lo tomamos y dejamos la etiqueta, y agarramos algo nuevo, le aseguro que va a ser explosivo la meta o el sueño que quieras alcanzar. Porque se movió, todo se movió. El mundo está movido completamente. Ahora estamos en la era digital. Anteriormente todo era presencial. Ahora hacemos reuniones, hacemos juntas, podemos estar aquí, podemos estar en la China, y estamos conversando con 10, con 50, con 100, con 999 personas. Hace 10 años, 15 años, 20, 30 años atrás, eso era imposible. Eso, la gente decía eso, y no, eso no es posible. Ah, pero ahora estamos en todas las posibilidades. Entonces, si traemos algo, si lo traemos, excelente. Pero si no, igual está ahí en el medio. Solamente hay que mejorarlo. Todo es posible. Así que, los siete viajes al éxito. El primer viaje. Bueno, yo pienso que el tiempo es bastante corto. Pero, en el libro, si te enfocas allí, ¿qué te ves al éxito? Imagínense, una persona que salió a la calle a tocar puertas, a buscar una gerencia, ¿dónde? Para poder ser gerente, primero te pedían el título universitario. Pero yo tenía un sueño. Yo tenía un sueño. ¿Por qué? Porque yo había aprendido lo que era la actitud. Y sabía que con mi actitud podía aprender. Y, de acuerdo a lo que sabía, podría yo adaptarme y seguir aprendiendo y seguir enseñando. O sea, lo que yo hacía, me podía dar la oportunidad. Y así fue. Me tardé ocho meses. Ocho meses de mi vida. Pasar desde una parte de nueveito, nuevecito, a la parte de gerencia. Donde aprendí a vender. A vender. A lograr metas. A trabajar en equipo. A hacer estudios de mercado. Entonces, desde mi inicio hasta mis ocho meses, allí me estaba graduando. Desde llegar a una ciudad con 500 productos. Desde conseguir el camión. Desde llegar allá a un terminal, a una ciudad donde nunca había estado, aunque estaba a 45 minutos, generalmente la gente no anda viajando todo el tiempo. Primero porque no tiene dinero. La gente no hace un viaje por gusto. La gente va a hacer un viaje de vacaciones. Pero no va a hacer un viaje por gusto. Ah, para mí era ese momento. Ahora, me voy con 500 productos. Me llevo tres personas. Yo era el cuarto, por supuesto. ¿Y llegamos a qué? A conquistar. Y conquistamos esa ciudad. Una ciudad donde en mi ciudad capital, donde vivían, era una ciudad de un millón novecientas mil personas. Y me voy a una ciudad chica donde la cantidad de personas era de cuatrocientas, cuatrocientas cincuenta mil personas. Donde trabajaba en edificios, veinte pisos, veinticinco pisos, en mi primera ciudad. Y en la segunda ciudad, no me consigo con edificios. El edificio más alto era de dos pisos. Y era el de la gobernación. Quiere decir que mi trabajo era un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque había que caminar más. No es igual subir un asesor y bajarlo, que caminar y caminar recto. Entonces, pero, pero, allí había más aprendizaje. porque yo fui a esta ciudad a conquistarla. O sea, me casé, me casé con esta ciudad y me casé, me casé con el equipo que andaba. O sea, que la enseñanza es de la misma ciudad. Esa misma enseñanza se la retribuí a mi equipo de gente. ¿Ok? Y ya, en dos meses, estaba allí, como decimos, rocanroleando. Estábamos entre los diez mejores de sesenta empresas a nivel nacional. Una oficina con una persona que apenas está llegando a ser gerente y ya se había metido entre los diez mejores. Y ahí empezó a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar hasta llegarla, a colocarla entre los cinco mejores. Estamos hablando de una muy pequeña ciudad. ¿Ok? Era pequeña en aquel tiempo, pero las mentes que iban ahí eran grandes. Entonces, ¿qué trae? La actitud. La actitud abre puertas y la actitud cierra puertas. Si nosotros mantenemos una actitud al tope todo el tiempo, una actitud increíble, una actitud extraordinaria, una actitud vencedora, usted va a vencer. Ese fue el primer viaje. Pasó tiempo allí, dos años, luego a don Percy, ese don Percy, que es el señor de la historia, pues ya conquistó una montaña. No se iba a quedar allí. Él quería más. Después a otra ciudad, hizo todo su trabajo, siguió mejorando, hasta que le llegó el segundo viaje. Y este segundo viaje, adivinen dónde fue. A Panamá City. Imagínense, primer viaje internacional. O sea, recuerdo, de dónde, cómo nació este niño, don Percy, cómo nació, cómo fue su infancia, cuando ya está en Panamá. en Panamá. Y además de estar en Panamá City, está aprendiendo a hacer una nueva división. Y ya don Percy se había graduado de alumno. Y este alumno se iba a graduar para él absorber todo para enseñárselo a otras personas. mire, la vida es aprender y enseñar. Si nosotros queremos hacer las cosas y queremos ser grandes, pero solo, 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 nunca hacemos nada. La idea es aprender, dominarlo, aplicarlo, y luego trasladar todo ese conocimiento vivido a otras personas, mejorarle la vida a otras personas, a él y a toda su familia. Bueno, Panamá fue espectacular. Saluda a toda la gente de Panamá. Fue espectacular. Hubo mucho, ahí hubo, 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 hubo dos, dos, dos sentimientos, un sentimiento de alegría porque iba a visitar un país nuevo, pero un sentimiento de tristeza porque estaba dejando lo que más quería en mi tierra. Estaba dejando a toda mi familia. Y, no sé, pero siempre sucede esto. Cuando usted emprende algo, nadie cree en usted. Y, entonces, muchas veces nosotros esperamos que crean en nosotros. Y porque esperamos que crean en nosotros es que nunca avanzamos. Tienes que lanzarte, tienes que lanzarte, y tienes que lanzarte y venir con el pez. Es la única manera de que la gente te crea. Bueno, Panamá, igual, yo digo que yo soy el número ocho, menos mal que el número ocho es el infinito. El libro se llama Los siete días al éxito, pero aquí fueron ocho meses más. Me tardó. Luego de ser gerente y dominar oficinas en mi país, Venezuela, me tocó ser alumno de nuevo en Panamá. Me quitaron las tiras y empecé a aprender porque tuve que iba a hacer el vaso. También ese es otro detalle. A veces creemos que ya lo sabemos todos y el problema está en que dejamos de aprender. El mundo a cada día innova. Todos los días el mundo es nuevo. Es más, cada hora, cada minuto, cada media hora, cada hora, todo es nuevo hacia donde tú te dirijas. Pero si andamos así abiertos a todas las posibilidades, todo va a salir como queremos nosotros. Entonces, Panamá City me dio ocho meses. Aprendí de nuevo. Allí era diferente porque lo mío era aprender, aprender. Aprendí ocho meses. Ocho meses tristeza, alegría, tristeza, alegría. Pero yo tenía en mi bolsillo, en mi cartera, una foto cada vez que tenía una lluvia. Cuando le digo lluvia es cuando estás triste, estás melancólica o estás melancólico. Sacaba una foto donde estaba mi hija mayor, mi hija menor y mi hijo. Los tres y decía esto es por ustedes, hijo. Esto es por ustedes y yo lo voy a lograr. Y logré ocho meses abrir mi segunda o mi primera empresa en David Chiriquí. Fíjense que esto en David Chiriquí es la segunda ciudad de Panamá. Panamá tiene nueve provincias y era la segunda que estaba en frontera con Costa Rica. ¿Qué sucede? Cuando llego a David Chiriquí me sucedió lo mismo que me sucedió en Venezuela con la segunda ciudad. Panamá City es la estructura en el segundo Miami. Entonces, cuando llego a David Chiriquí no había ejercicio. No, solo plano. No había ningún rascacielo. Pero, ¿qué pasó? Mi primer viaje. Lo disfruté en mi primer viaje y ese segundo viaje me lo hizo recordar y dije, no, creo que hay que... pero lo bueno es que allí yo ya no iba a ir a la calle. Ahí yo trabajaba a nivel de estaciones de combustible. Estaba allí esperando que llegaran los clientes y que llegara el público. Era diferente. Nada más que se parecía era que no había edificios. pero mi trabajo era otro. Entonces, observé, escuché y apliqué. Observé, escuché y apliqué. Luego, empecé a formar gente, a formar equipo. Hice algo espectacular, algo maravilloso. En Panamá City quedó un poco de gente, muchísimas personas haciendo todo lo que le enseñó. Mucha gente en Panamá City está haciendo este gran trabajo que se le enseñó desde el 2010. Porque eso fue en el 2010. Increíble. Panamá, luego, mi otro viaje. Hay otro viaje. Cuatro años en Panamá, como ven, sin ver a mi familia. Cuatro años. Ya me quedaba en Panamá. Un diciembre me fui al al aeropuerto y estaba en Caracas, Venezuela. Llegué a Caracas, Venezuela. Familia, me traje mil dólares, nada más. Dejé todo lo que estaba haciendo porque ya no podía más. porque no podía llevar a mi familia para aquel lado y me devolví. Cualquiera diría, se vino, como decimos nosotros en mi país, con las tablas en la cabeza. o sea, sin dinero. ¿Y qué creen? Volví a empezar de nuevo. Eso fue en el 2014. Volví a empezar. ya volví a empezar en qué, pero no estaba empezando. Yo no veía que estaba empezando. Veía que seguía, seguía mis viajes. Seguía mis viajes y no me había llegado el momento. Seguí en Venezuela, me reuní con un compañero que habíamos sido supervisores hace mucho tiempo y él tenía un proyecto. Nos hablamos y en muy poco tiempo el proyecto floreó completamente. Eso es cuando uno sabe qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Ideas, proyectos y metas. Y logramos nosotros nuevamente a nivel de independencia aperturar 15 oficinas en Venezuela sin los gringos. Nosotros estuvimos trabajando. Luego viene otro viaje a Colombia. De ahí viene el tercero. a Colombia. Muchísimas cosas pasan en esos viajes. Imagínense. Por eso siempre les digo no sabes en qué viaje estás. ¿Eres pasajero o eres el que está tripulando? ¿Cuál es tu papel allí? Piensa siempre como tripulante. Así usted es de pasajero. Piensa como tripulante. Porque el que tripula es el que sabe dónde debe virar o dónde debe detenerse o hacia dónde va adelante. Hay gente que anda en esa mentalidad siempre como pasajero. El pasajero se baja en cualquier esquina. El tripulante es el dueño. Entonces, esto es actitud siempre. Llegó a Colombia a Barranquilla. Imagínense. Ese es el Atlántico Barranquilla a un estudio de mercado. En este estudio de mercado tres meses durante este estudio de mercado iba con cinco, seis personas de las cuales pensaban ellos a mí también me dijeron que eran dos semanas. Pues no, esto no se llevó dos semanas se llevó tres meses. Yo estaba acostumbrado. Vengo de cuatro años. Ellos no estaban acostumbrados de salir de su casa y dejar a su familia. Pues hubieron personas que a los quince días casi que al mes ya eh pero en la palabra ya ¿cómo le diría? Dejaban ser, devolvieron. Se devolvieron. No soportaron estar así solos. Nos quedamos cuatro personas. Batallamos como no tienen idea. Pero mientras batallábamos aprendíamos. Nos adaptábamos al clima porque clima atlántico es totalmente fuerte. Bueno, allí una empresa mexicana que estábamos haciendo un enlace con una empresa mexicana y allí mandaron una cantidad de artículos ¿para qué? Para probar. Vamos a probar qué salida tiene este tipo de productos. Bueno, en esos tres meses acabamos con tres mil productos de ese esto nos dio una oportunidad de que de que nos invitaran a México a finales de diciembre del año 2016. Parece que fue ayer. Entonces, fíjense, por eso es que hay que vivirlo. Hay que vivir, hay que vivir, vivir, vivir y aprender y desarrollar. Entonces, nos invitan a Monterrey, Nuevo León. Allí fue, wow, el sueño de cada venezolano, de verdad, mi sueño era conocer México, porque nosotros amamos México. Nosotros, al venezolano le encanta la música ranchera. Nosotros escuchamos música ranchera desde que estamos chiquillos, porque nuestro papá y nuestros abuelos siempre escuchaban música. Es más, no hay un joven ahorita que no escucha una ranchera, siempre escuchan sus rancheritas. la Vicente Fernández, Antonio Aguilar y toda esa gente, pero infante. Entonces, wow, fue increíble. Estuvo bonito, estuvo maravilloso, la recepción, luego hablamos, ellos necesitaban algo, nosotros necesitábamos algo y de verdad fue fabuloso. Duré ocho meses, ocho meses allí en México la primera vez y toda la gente, de verdad, todos, todos los los chavos y todas las chavas, todo increíble, todas las personas con una atención espectacular, muy bien, nos la llevamos bien porque nos entendemos mucho y recuerdo que como siempre, todo tiene su tiempo y tiene su momento. Volvemos de nuevo a Venezuela, hicimos lo que tenía que hacer allá, luego me devuelvo a Venezuela, ya nuevamente sigo haciendo lo que estaba haciendo y de repente, adivinen qué, me sale otro viaje, un viaje a Brasil, el monstruo Brasil. Entonces, recuerdo que cuando estaba en mi casa, ya me nací, ya estaba antes como siempre, preparado, estaba con mi cuaderno de apuntos anotando, toda mi familia, la gente que pasaba a mi lado, me hacen así, o sea, yo estaba loco, porque yo le digo, porque yo estaba leyendo, estaba leyendo en portugués, ¿verdad? Pero es que era muy raro, se sentía muy raro lo que uno leía, además, uno a veces ni entendía lo que estaba leyendo, pero me llegó el momento de irme a Brasil y cuando y cuando llegó a Brasil fue el viaje más largo que tuve, no por lo lejos, adivinen por qué, porque me fui en camión, diez días diez días en camión, desde mi país, cursando mi país dos días y desde la primera ciudad a donde iba ocho días más. ¡Guau! Pero ¿cómo iba? Yo iba como siempre, vibrando en lo positivo y alimentándome de todo lo que estaba viendo y de lo que estaba escuchando. Entonces, todo esto iba quedando conmigo hasta que el momento, adivinen, me pasó algo increíble. El autobús, perdón, el camión, debajo del camión un día de eso y me voy al baño. Me quedo tranquilo del baño y de repente cuando salí, todo se ve miedo, todos los camiones. Me dejaron y yo no hablaba portugués y cuando empiezo a hacer señas, haciendo señas, no me vea nadie. De repente llegó otro camión allí y otro autobús y le hablé un poquito al señor conductor y me dice, yo le hago señas, me dice, ¡Hable normal! ¡Huvalo, ¡Huvalo! ¡Huvalo español! ¡Huvalo español! ¡Ah! Entonces yo le digo, ¡Huvala también! Pero habla, y habla para mí, que hablara despacio. Y yo, ¡Hable normal de despacio! Y me dice el señor, yo le estaba hablando como que, ¡Tartán, indio! Así, como fiestas. Y me dice, me dice, este, está bien, ahora voy a descansar, usted toma mi asiento arriba y, y, pasamos a cuatro horas, me tocó el segundo piso y mi chamarra se había ido del otro camión y me tocó andar en franelita en el segundo piso donde el helado estaba, el frío, increíble. Ahora, cuando llego al terminal de Goyaña, Brasil, el estado de Goyaña, primero, ¿alguien es que? Yo salgo corriendo a buscar mi maleta y cuando vi la maleta, ¡ay! Eso fue una alegría, yo, ¡Wow! Porque ahí estaba todo, ahí estaba mi vida, ahí estaba mi pasaporte, ahí estaba todo, todo. Y cuando me sucede esto, yo digo, no, aquí va a ser grande el éxito, aquí va a ser grande y grande el éxito, porque si puede conseguir eso, que es lo más difícil, todo lo demás yo lo voy a trabajar. Y en Brasil fue espectacular, en un mes ya estaba hablando portugués, porque tenía que salir a enseñar, a enseñar lo que yo sabía, pero lo que sabía lo sabía en español, tenía que enseñar a los portugueses, a los brasileros, lo que yo hacía. De primero tuve que salir con ellos, hacer muchas señas, y la gente no entendía, pero ya el mes, mes y medio, era yo, en portugués. Entonces Brasil fue espectacular, espectacular, estuve, adivina cuánto tiempo, ocho meses de nuevo, en Brasil, ocho meses otra vez. Brasil, adivinen cuándo fue el otro viaje. Otro viaje fue para México. De nuevo México. Bueno, ya este viaje ya fue casado con México y estuve un lazo de tres años. Estuve en toda la República Mexicana. Saludo a todo México y saludo a toda la raza, todo, 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 todo. Desde Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, el norte, el norte, espectacular, la gente del norte, la gente de Querétaro, son una chulada, todo, todo. Y estuve tres años hasta que, ahorita que caímos de nuevo, me tuve que venir porque estaba naciendo mi nieto, mi segundo nieto. Estaba naciendo mi segundo nieto y tenía que estar aquí. Y bueno, llegué aquí a Chile, duré diez días en un hotel. Estaba allí como que, como que cuando te colocan allí es que te van a estudiar. Claro, porque estábamos en pandemia. Este país fue uno de los más radicales en la parte de, la radical en la parte positiva, en que te vamos a chequear la vacuna, si no la tienes te la colocamos y te colocan en un hotel y duré diez días en el hotel donde te tocaban la puerta en la mañana a mediodía y en la tarde para traerte la comida. Gracias a que me aterra rápidamente y me organizaba en la mañana me levantaba a las ocho hacia mi ejercicio, agarraba los libros y me mantenía leyendo siempre. Diez días salí de allí y bueno, fue otro cuento, otra historia donde vine, me reuní con mi familia que tenía ya tiempo ya sin reunirme con ellos y bueno, ese fue el séptimo viaje. Siete viajes por eso es lo que se maneja. Cada viaje será tu mejor éxito y es cierto, todo lo que nos acabas de contar. Ahora sí que es su historia pues bien compacta, pero yo sé que ha habido muchos pues sufrimientos desde el momento de dejar a la familia, pero me encanta eso que dices tú, ¿cuál era mi mejor estímulo? Abrir la cartera y ver la foto de mis hijos y eso, por ellos voy. Entonces, algo que me queda en este gran libro que uno de los grandes debería ser un gran título, tener, llevar nuestro título de una buena actitud, trabajar en equipo, no, todo lo estoy anotando, ¿eh? y que algo que nos debe de quedar, que no debemos de ser el pasajero a donde vayamos, seamos el tripulante de nuestras vidas. Entonces, es algo, es un libro que nos va a dejar mucho, que es un libro de autoayuda y que de este tenemos que aprender, yo sé que muchos estamos metidos en eso, pero como la vida corre tan rápido, a veces no nos detenemos y decir ¿qué tengo que hacer? Entonces, este libro nos va a ayudar a ubicarnos y a desarrollarnos mejor. Los siete viajes al éxito, cada viaje será tu mejor éxito, es un libro, ahora sí que no puede, no podemos dejar de leer, no podemos detenerlo porque, guardado, porque yo sé que en cada momento lo vas a sacar y te va a dar un mensaje de enseñanza y un mensaje en el cual nos va a decir si puedes, levántate, la actitud, manejemos la actitud como parte de un gran trofeo en el cual debemos de rendirle respeto. Entonces, esto es grandioso y genial. Este gran libro, ¿en qué plataforma lo tienes? Este gran libro está en la plataforma Amazon, en ebook. Ahora, este gran libro desde que salió el 19 de julio, ya, ya salió en la mañana, ya en la tarde ya era bestseller y este libro, esta gran obra ya ha sido bestseller en cuatro países. Bestseller, primero en México, el primero, luego España, luego Italia y luego en el Reino Unido. Esta semana, esta semana, o sea, por cierto, ayer, nuevamente, estaba como número uno más vendido en México. Entonces, wow, México, te quiero, México, de mi corazón. Y México te quiere, te voy a decir por qué, porque sabemos que en ese libro viene mencionado, no una, sino dos veces, México, las hazañas, los pasos que tú, que tú dejaste, las huellas que dejaste, no son los pasos que caminaste y las huellas que dejaste, porque realmente has dejado mucho de ti, de tus enseñanzas. Es un libro que no podemos perdernos porque no viene lo que leíste en otros libros, viene el resumen de tu vida y paso a paso lo que has, ahora sí, que cómo te caes, pero cómo te levantas. Entonces, este es el éxito de este gran libro y de poder tener el mejor, la mejor enseñanza, los siete viajes es el éxito. Tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde poder saber un poquito más y cómo, pues cómo investigar, qué más sigues haciendo. Excelente. Oye, bueno, estoy ahorita en estos momentos terminando, este es el segundo libro, ok, porque ya hay uno, el primer libro se llama Inspiración al Límite, este segundo con todo, con todo el cariño y amor que era el primero que quería lanzar, porque este era el primero, pasó el segundo y pasó a ser el de Gran Vestelar, pero estoy montado en el tercero que estará para el mes que viene. Ojo, ten cuidado porque al decir que tienes un libro anterior y viene un libro posterior, te estás comprometiendo a estar nuevamente en el autor y sus libros, ¿eh? Siempre estoy aquí para su disposición, aquí a la orden. Mire, las nuestras, mis redes sociales, en Instagram, arroba, efralba, arroba, efralba, en Instagram, en Facebook, efralba, RH, en YouTube, efralba, tv, en campaign, la campaign, arroba, efraín alvarado, escritor, en TikTok, arroba, efraín alvarado, 771, inspirar, y Twitter, arroba, efralba, tv, todo junto. Tenemos una gran gama, ¿eh? Una gran gama donde buscarte, donde saber qué haces, donde conocer un poquito más de la calidad de Efraín y conocer el libro anterior y el nuevo que va a llegar, así es de que tenemos que estar ahí al pendiente de todo, ahora sí que suscribirte a tus a tus redes sociales y estar al pendiente de cada detalle. Efraín, te agradecemos mucho que hayas estado en el autor y sus libros porque yo sé que eres una persona que anda corriendo y esa actitud no te deja parar, tú tienes que seguir en marcha. Entonces, gracias por haber estado y accedido a estar aquí en el autor y sus libros. Muchísimas gracias, saludo, saludo a todos, bendiciones totales. Gracias y recuerden porque también lo dijo Efraín, va a estar en Monterrey, Nuevo León, así que tenemos que seguirlo para poder conocer de vivo a Efraín, saber qué trae en su mochila porque él me entiende muy bien ya que dice que estaba en Monterrey, Nuevo León, entonces saber qué trae en esa mochila y que nos pueda compartir gran parte de todas y demás hazañas. Amigos, recuerden que estamos en el autor y sus libros, no olviden de suscribirse a su canal de YouTube, el autor y sus libros, darle click a esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones, estar también al pendiente porque tenemos porque tenemos que conocer a otro autor, a otro escritor, su calidad, la calidez y sus libros, libros con los cuales tú te podrás ver identificado. Gracias. 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 Gracias.